Pedro Sánchez al final tenía un pacto cerrado con Chespo Cataluña, tenía un pacto cerrado con Esquerra, tenía el pacto cerrado con el Partido Regionalista Cantabro, tenía el pacto cerrado con el PNV y los únicos que le han fallado han sido los de Podemos y que no nos equivoquemos, le han fallado porque estratégicamente Pedro Sánchez cree y considera que se los va a comer en unas segundas elecciones. Porque Pedro Sánchez ya lo tenía pensado. Es así de claro, es decir, porque el resto de cuestiones, tanto, fíjate que yo ciudadano no es santo de mi devoción, pero desde el minuto uno dijo que no iba a pactar con Pedro Sánchez allí, luego en Castilla-La Mancha pactan con el PSOE o en Leganés también lo sufrimos y pactan con el PSOE, pero el PP dijo que no iba a pactar y por supuesto Vox ni los recibió. O sea, la realidad, es decir, los hechos, lo que pueden ver los ciudadanos españoles es que al final Pedro Sánchez cuando llega la hora de la verdad, ¿con quién pacta? Ahí el PP no puede estar nunca o yo considero que el PP del que yo formo parte no debe estar en esa situación. Ya no voy a hablar del resto de partidos.